Y así sazoladores, Horizonte Campilano, de 20 en exclusiva, aquí y aquí Gran Mayoreo, presenta Los Leones de Yucatán regresando a casa después de 7 triunfos consecutivos listos para recibir a los Diablos Rojos del México en el primero de la serie Johan Ernegrin, 11 de récord con 2.82 de promedio de carreras limpias para enfrentar al zurdo Arturo López, 2 y 6 con 6.75 de limpias último triunfo de los Diablos en Mérida fue el 3 de abril de 2013 lanzando justamente a Arturo López para llevarse el triunfo no fue el abridor, ganó en relevo en ese partido hubo cuadrangular del Chapis Carlos Valencia por el equipo de los Diablos y el juego terminó con score de 9 carreras a 6 desde entonces, 3 de abril de 2013, los Diablos han perdido 7 juegos consecutivos en el Parque Cuculcán de Mérida vámonos al episodio número 2 con uno fuera, Luis Alfonso García se llevaba la barda por el lado izquierdo home run, su noveno de la campaña Luis Alfonso García que el domingo en Saltillo dio de home run en sus últimos dos turnos tenía 3 turnos consecutivos dando de hit, mejor dicho dando de home run y de esta manera estaba imponiendo una marca en la historia de los Leones de Yucatán bateador con 3 turnos consecutivos llevándose la barda luego venía Hans Wilson después de 8 retirados en fila de Negrín dando doblete era el único extravazo de los Diablos en el partido su primero del juego pero José Augusto Figueroa se iba por la vía del ponche en la tercera baja Kevin Flores con un batazo por la tercera qué bonita pincelada defensiva de Emanuel Ávila aquí está, batazo cargado al hoyo de tercera y short Ávila se avienta por la pelota y lo pone fuera de combate con dos outs venía Diego Madero y Diego recargando el tolete conectaba batazo por el lado izquierdo de la pelota hasta el fondo del parque se convertía en doblete el número 7 para Diego en la campaña y a continuación se fue al robo de la tercera y aterrizaba a salvo con las manos por delante corredor en la tercera para Héctor Jiménez que iba a conectar este batazo lento cargado a la colchoneta más que lento muy cargado a la colchoneta por el lado de la tercera buena jugada por parte de Emanuel Ávila sin embargo no pudo sacar a Jiménez que se apuntaba el infiel hit productor aquí está la repetición batazo cargado a la raya gran jugada de Ávila la inercia lo saca el terreno de foul tira en posición incómoda de un bote pero no puede sacar a Jiménez que llegaba zambulléndose a la colchoneta anotó entonces Diego Madero 2 a 0 al juego Carlos Figueroa ahora intenta tocar la bola por el lado de la tercera gran jugada por parte del equipo de Yucatán pero la jugada se convertía en infiel hit y luego Figueroa se robó la segunda luego era sorbida chocolate en el partido se llevó 3 en el tercero de 8 ponches en el juego que iba a dar Johaner que luego sacó el pie de la placa y sorprendió fuera de base en la intermedia a Carlos Figueroa buen movimiento el tiro un poco abierto pero lo manejó muy bien el hombre que cubría la colchoneta con corredor en segunda Israel Núñez dando batazo de quita anotaba José Juan Aguilar Núñez tuvo un partido de 4-2 Aguilar que había pegado imparable anotaba la tercera carrera para las fieras en la quinta alta Emanuel Ávila batazo violento por el lado de la primera que bonito lance por parte de Jiménez le pasa al pitcher cubre Negrín fuera de combate vamos a la repetición batazo violento cargado a la raya Jiménez se avienta por la pelota le pasa al pitcher entra Negrín y pone fuera de combate al corredor y luego con dos outs el Harper Gamboa levantando la pelota que se va al público no se iba a la caseta pero ahí la fue a agarrar Israel Núñez buen atrapado del catcher desplazándose con rapidez en el terreno de foul Israel Núñez para terminar la entrada aquí está sacándola de la caseta en la quinta baja vemos a los 11.987 aficionados que hicieron una gran entrada en el parque Kukulcán Corey Wimberley dando la voz de ataque matazo cargado a la raya por el lado izquierdo la pelota hasta el fondo del parque Wimberley ocho juegos consecutivos con imparables ha dado de hit en 17 de sus 18 juegos y se ha envasado en todos luego movimiento lo iban a sacar entre segunda y tercera veanlo que corro para acá que corro para allá que otra vez de regreso hace contacto con el segunda base y esto es obstrucción ningún filiador sin posición de la pelota puede obstruir la carrera del corredor y en el tira tira al final Corey Wimberley que había sido sorprendido fuera de base se iba a llevar la tercera y ahora estaba anotando con este imparable rumbo a la llamadura central matazo de Diego Madero que fue doble intentó la gran atrapada el jardinero central veanlo José Augusto Figueroa quiso llevársela de cordón de zapatos la bola picó Wimberley anotó y Diego Madero se apuntaba un doblete yendo hasta la intermedia y luego había salido ya del partido Arturo López que aceptó cinco carreras con ocho imparables uno home run y cuatro ponches y ante Jesús anguamea el Cacao Valdez dando doblete que traía al plato a Diego Madero tercer doble de los leones en el episodio Cacao 45 producidas el juego se colocaba 5 a 0 y con 12 en las bases JJ Aguilar dando imparable anotaba Cacao Valdez 6 a 0 el juego todo era coser y cantar para las fieras y luego corredores en las esquinas Israel Núñez batazo de hit anotaba Ricardo Serrano 7 a 0 los leones de Yucatán mientras Edgar Sánchez paraba a la ofensiva de las fieras desde la loma de los diablos Leo era sorbía chocolate ante Joana Arnegrín y una vez más tarde Kyle Hanker también se iba por la vía del ponche y seguía el dominio absoluto por parte del cubano de La Habana y aquí estaba ya Edgardo Alfonso conectando batazo de hit la pelota rumbo a la llamadura central esto cortó una racha de 11 retirados en fila para el lanzador de los leones y luego con la casa llena se llenó con golpe y base por bolas había dos outs se iba por la vía del ponche y van terrazas en la novena alta Leo Eras conectando batazo ahí por el lado de la segunda gran jugada de Madero sin embargo no se pudo quedar con la pelota Jiménez la jugada se marcó como infiel hit vamos a la repetición vean a Diego Madero se avienta por la bola al fondo del abanico tira primero el tiro no lo pudo manejar Jiménez y de esta manera se quedaba corredor en la inicial pero más tardó en llegar que viniera esta rola por parte de Dan Black para un doble play pases limpias y traía esto al plato a Kyle Hanker dominio absoluto por parte de Johan Ernegrin esta rola por el campo corto cargada la colchoneta de Kevin Flores para la inicial juego terminado octavo triunfo de las fieras de manera consecutiva y los diablos siguen sin ganar en el Kukulkan para ellos octava derrota en este parque Negrin tiró nueve entradas cero carreras cinco imparables ocho ponches una base y un golpe mejoró su efectividad de 2.81 a 2.55 el líder de la liga en blanqueadas con tres y en juegos completos con cuatro estesias y sazonadores Horizonte Campirano de 20 en exclusiva en aquí y aquí Gran Mayoreo presentó gran actuación de Negrin ayer en el centro del diamante fue la figura principal de los leones y pues mira que batalla están protagonizando por un lado los leones y por otro lado los pericos del pueblo porque yo ayer decía en la transmisión de radio el principal beneficiado que pericos esté ganando es el aficionado de Yucatán porque está disfrutando una de las mejores versiones de los leones bueno para destacar ayer volvieron a pegar 13 imparables una buena suma de hits vamos mi querido Ricardo Franco con algunas estadísticas algunas pizarras que muestran un poquito lo que está jugando el equipo de Yucatán y lo que está lanzando Johan Ernegrin Johan Ernegrin en lo que va de la temporada tiene ya 14 aperturas en 14 aperturas su récord es de 11 y 1 su efectividad de 255 es el líder de la liga en juegos completos con 4 y es el líder de blanqueadas con 3 además hay un dato muy interesante en 8 de sus 14 aperturas 8 de 14 el rival no ha hecho más de una carrera esto quiere decir en 8 de sus 14 aperturas tiene 6 blanqueadas el equipo de Yucatán y 2 triunfos donde el visitante o el rival ha hecho solamente una carrera el volumen de lo que está pichando Johan Ernegrin tenemos la siguiente gráfica mi querido Ricardo con el detalle que está en 8 de 14 aperturas el rival ha hecho una carrera cuando mucho 6 blanqueadas y 2 juegos de una carrera y la única derrota que tiene Johan Ernegrin en la campaña fue contra los pericos del Puebla el primero de mayo en el Kukulcán un juego que terminó 5 carreras contra 4 esto es lo que está pichando y es una temporada de récords para el equipo de los Leones de Yucatán porque han implantado algunas marcas para el club más entradas de un lanzador sin permitir carrera 38 y un tercio de Johan Ernegrin más carreras en una gira de 6 partidos es muy importante el dato de 6 juegos 72 en Aguascalientes y Saltillo más home runs en turnos consecutivos lo impuso ayer Luis Alfonso García al pegar 3-2 en Saltillo y 1 ayer y además habría que agregar el tema de que Osvaldo Morejón cada vez que conecta un hit está ampliando aquí está la racha de más imparables para un yucateco en la liga que es de 2008 hasta el momento indudablemente una temporada extraordinaria de Leones muy buena pelota la que estamos viendo pues muy bien ahí está el equipo de Yucatán vamos a escuchar por supuesto a figuras del partido de ayer Joana Arnegrín y a Diego Madero muy bien gracias a Dios están cayendo los hits a la hora buena y pues a seguir trabajando bueno y aparte una situación que se presenta en los Leones de Yucatán que hacen muchas carreras a partir de también de tu llegada y de la llegada de cuando ya mojan a Diego Madero a partir de tu llegada la llegada también de Corey Wimbledon representan un repunte muy importante a la ofensiva y también un picheo un gran picheo sobre todo de Negrín si tuvimos buena semana por allá en Aguascalientes Artillo se hicieron bastantes carreras y va a seguir con esa con esa armonía que tenemos aquí dentro del equipo para poder seguir haciendo las carreras muchas gracias Diego de verdad que muy contento muy contento muy agradecido con Dios con toda la afición con todos mis compañeros que han hecho posible que pueda tener esta temporada y este partido de hoy oye este Johaner también una situación que se te presenta en la octava entrada ante unos diablos a los que no hay que tenerle mucha confianza y al final le cuentas ponchas al capitán Iván Terrazas y en un público que te estaba apoyando al cien por cien bueno si gracias a Dios se me dio la oportunidad el manager mandó a a Santos para que conversara conmigo y me dio toda la confianza y creo que la confianza y la fe que yo tuve también hizo posible que pudiera sacar ese auto importante con base llena has participado casi en todas las blanqueadas y hoy prácticamente para los aficionados de los leones de Yucatán ganar a los diablos es como ganar un campeonato y lo demostraron al venir aquí al parque Vulcán que le dices tú a esa afición que aparte te apoya en las redes sociales y siempre está pendiente de cada salida bueno la verdad que estoy muy agradecido muy contento con toda la afición el apoyo que nos está dando hoy era un día importante de verdad me preparé físicamente mentalmente para eso no sabía el resultado que iba a ser pero de verdad que tuve fe que iba a poder salir con la victoria y gracias a Dios fue así y gracias a Dios